Viernes de la diecinueve ava, semana reina. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y para ponerle una trampa le preguntaron, ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús le respondió, ¿no han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán los dos una sola carne, de modo que ya no serán dos sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron, ¿entonces por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcie de ella? Jesús les contestó, por la dureza de su corazón. Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que cualquiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima y se case con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la divorciada también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos, si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo, no todos comprenden esta enseñanza, sino sólo aquellos a quienes se les ha concedido. Pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio. Otros han sido mutilados por los hombres. Y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Terminado ya el discurso eclesial del capítulo 18, siguen unas recomendaciones de Jesús en su camino a Jerusalén. Esta vez sobre el divorcio. La pregunta no es acerca de la licitud del divorcio, que era algo admitido. Sino la pregunta se refería, primero, al derecho unilateral del marido a repudiar a la mujer. Y segundo, si el hombre tenía ese derecho, de tal forma que podía ejercerlo por cualquier motivo. Detrás de esa fórmula estaba la disputa teológica que había en tiempos de Jesús, entre dos rabinos famosos, Hitler, que era liberal, y Shammai, que era rigorista. Lo que preguntan a Jesús es si estaba de acuerdo con las ideas permisivas del primero. Lo que en definitiva preguntaban los fariseos es si el hombre tiene un derecho que no tiene la mujer. Divorciarse cuando a él le dé la gana. Y Jesús afirma que no existe ese derecho unilateral del varón. En este contexto, las palabras de Jesús son tremendamente liberadoras. La provisión del divorcio es una defensa de la mujer y una recuperación del designio de Dios establecido desde el principio. Jesús deja aparte la casuística y reafirma la indecibilidad del matrimonio, recordando el plan de Dios. Ya no son dos, sino una sola carne. Así puede lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Jesús niega el divorcio y restablece la dignidad de la mujer, que no puede ser tratada con esa visión tan machista. La excepción que admite no se sabe bien a qué se refiere. Pero queda claro el principio de que lo que Dios ha unido, el hombre no lo separe. Los discípulos se sorprendieron ante la exigencia de un vínculo indisoluble. Jesús no retira lo dicho, sino que propone otra situación que tendrá cabida en su comunidad, el celibato voluntario. El celibato cristiano es comprensible únicamente desde el misterio del reino. Por eso añade Jesús, el que puede entender que lo entienda. Cristo toma en serio la relación sexual, el matrimonio y la dignidad de la mujer. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Jack Maicor Campuzano. No con los planteamientos superficiales. En el sermón de la montaña, ya desautorizaba el divorcio. Aquí apela a la voluntad original de Dios, que comporte una unión mucho más seria y estable. En el proyecto de Dios, no fue un proyecto de superioridad del hombre sobre la mujer, sino un proyecto de unidad, fusión e igualdad entre ambos. El plan es de Dios. Él es quien ha querido que existe esta atracción y ese amor entre el hombre y la mujer, con una admirable complementaridad y además con la apertura al milagro de la vida, en el que colaboran con el mismo Dios. De ahí la importancia de la preparación humana y psicológica del matrimonio, su celebración, su acompañamiento después. Pues el amor que quiere Dios es estable, fiel, maduro. Si el matrimonio se acepta con todas las consecuencias, no buscándose solo a sí mismo, sino con esa admirable comunión de vida que supone la vida conyugal. Y luego la relación entre padres e hijos, evidentemente es comprometido, además de noble y gozoso. Como era difícil lo que nos pedía Jesús ayer, perdonar al hermano, como es difícil tomar la cruz cada día y seguirle, la iglesia valora el matrimonio cristiano desde su simbolismo del amor de Dios a Israel y de Cristo a su iglesia. La elección de la fidelidad estable vale igualmente para los que han optado por el celibato. Quien el Señor lo llama en este camino renuncia al matrimonio y se mantiene célibe por el reino de los cielos, como hizo Él, como hacen los ministros ordenados y los religiosos, no para no amar, sino para amar más y de otro modo, para dedicar su vida entera y colaborar en la salvación del mundo. El celibato es un don de Dios, no es una opción que sea posible a todos. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti y a toda tu familia. Bendiciones.